Después de un año de no ver tierra Porque la guerra me la envidió Me fui al puerto donde se hallaba La que adoraba mi corazón ¡Ay, qué placer! Sentía yo Cuando en la playa Se acuerda el pañuelo y me saludó Luego después Se acercó a mí Me dio un abrazo Que en aquel lazo creí morir ¡Ay, qué placer! Y cuando en la playa la media lo da Su anna con la luz viento va, los marineros se vuelven los que hasta el trigo pierden con más. Música 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 Música